Además de los 11 indígenas muertos, el rayo causó heridas a al menos otros 15 miembros de la comunidad. A esta hora reciben atención médica en Santa Marta. En cenizas quedó este bohío y con el 11 cuerpos de indígenas de la etnia huigua, que murieron como consecuencia de la caída de un rayo cuando realizaban a altas horas de la madrugada un ritual espiritual. La tragedia ocurrió en el pueblo Kemacumaque de los Huigua, en la cuenca del río Huayaca, estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. Donde un rayo lamentablemente terminó con la vida de 11 de nuestros hermanos indígenas y dejó aproximadamente 15 personas heridas. Estaban debatiendo unas actividades que se iban a realizar dentro de la comunidad, estaban hablando de la educación, de salud y algunos problemas que podría estar presentando en la cuenca. Entre los indígenas muertos había un estudiante de antropología de la Universidad del Magdalena y un mamo líder espiritual de esta comunidad. Con quemaduras de primero, segundo grado, de aproximadamente el 6-7% de superficie corporal comprometido, especialmente región de los muslos y región abdominogenital. A 18 indígenas heridos asciende el número y se espera que aumente la cifra, ya que otros fueron llevados a resguardos cercanos, mientras que los muertos serán sepultados en el pueblo indígena Kemacumaque en dos días.